Este jueves dio inicio la segunda jornada de vacunación contra la influencia en el país. En esta campaña está prevista la aplicación de 39.800 dosis a nivel departamental, con una cobertura a niños de 1 a 2 años de edad y a personas entre los 6 y los 49 años de edad. Se lanza en Masaya la segunda campaña de vacunación, esto lo anunciamos ayer, contra influencia. Se lanza casi 650.000 dosis de vacunas para proteger a los niños entre 6 y 24 meses y a la población de 6 añitos hasta 49 años de edad. Con respecto a la vacunación contra el COVID-19, para este viernes se anunció la segunda dosis de aplicación del Sputnik V, que se estará aplicando en Managua y en Nueva Segovia. Tenemos aquí los lugares donde vamos a estar mañana vacunando, segunda dosis contra el COVID-19 en Managua, Distrito 1, Centro Familiar y Comunitario, Villa Carlos Fonseca, Villa El Carmen, Centro de Salud Villa Carlos, Dipilto, Nueva Segovia, Ocotal, Nueva Segovia, Casa Materna, todos estos son por la mañana, a las 8, a las 10, a las 11 en Ocotal. En cuanto a la segunda dosis de la COVID-19, se estará aplicando en Managua y Boaco. Camuapa, Hospital Primario San Francisco de Asís, 9 de la mañana, San Lorenzo, Boaco, Hospital Amel Campos, Poeta y Héroe, 10 de la mañana, y mañana viernes daremos a conocer dónde seguimos el sábado 26 de junio, porque vamos adelante. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!